Perfecto, vamos a probar entonces nuestro API REST, cómo quedó la paginación. Vamos a levantar nuestro backend y vamos a ir a Postman. Entonces, como siempre, con clic derecho, RANAS, Spring Boot App. Una vez que haya levantado en Postman, simplemente nos vamos a ir a nuestra nueva ruta. Recuerden que es clientes page. La petición tiene que ser del tipo GET, por supuesto, clientes page. Y como parámetro, tenemos que pasar el número de páginas. Había comentado en la clase anterior que por defecto comienza en la página 0, no en la página 1. Por supuesto que en la paginación, en la vista, cuando creemos los links, vamos a partir del 1. Vamos a mostrar visualmente desde la página 1. Pero esa página 1 en el frontend, en los links, va a corresponder a la página 0 en el backend. Entonces, 0. 0 sería la primera página en el backend. Y por supuesto que nos faltó API, por supuesto. API clientes page 0. Ahí sí que está bien. Enviamos. Perfecto, si se fijan, acá tenemos content. El contenido que sería nuestro rango, nuestra página. Partiendo del registro 1 hasta el registro 4. Recordemos que habíamos configurado 4 elementos por página. Pero además de los registros, que lo tenemos en content, acá tenemos otros atributos importantes. Que también lo había comentado en la clase anterior. Por ejemplo, si es la última página, false. Pero también tenemos si es la primera. Acá justamente abajo, es true. Porque es la página 0, es la primera. Tenemos total de páginas. Tenemos 3 páginas. Total de elementos. 12 elementos. El tamaño. 4. Que corresponde también al número de elementos por página. Acá se refiere al tamaño del contenido de nuestra paginación actual. 4. Pero tenemos 4 elementos por página. Número de elementos por página. También tenemos el number. Corresponde a la página actual. A la página en curso. Que sería la página 0. Vámonos a la segunda página. Que justamente corresponde a la página 1. Acá en el backend. Colocamos 1, pero en realidad sería la página 2. Desde el registro 5 hasta el 8. Acá el last es falso. Y el first también. No es ni la última página, ni tampoco es la primera. Total de páginas 3. Total de elementos son 12. El tamaño de esta paginación es de 4. El número de elementos por página también es de 4. Y el número actual de la página es 1. Si nos vamos a la página 3. Pero aquí corresponde al page 2. Acá tenemos desde la 9 hasta la 12. En la última sí. Acá dice last true. Estamos en la última página. Y los parámetros también son básicamente los mismos. Solo que el number es 2. Que corresponde a la página actual. A la página en cuestión. Y first es falso. Pero last es true. Bien, y con estos parámetros ya podemos paginar en Angular. En el frontend. Y movernos a través de las páginas. Lo vamos a ver en detalle. Pero eso ya queda para la siguiente clase. Bien, pero hay que tener en cuenta que vamos a tener que modificar código en Angular. Porque ahora vamos a retornar un JSON que es completamente distinto. Es un JSON que contiene el atributo content. Dentro del content contiene el listado de clientes. Que correspondería al page de clientes. Y también varios atributos. Por lo tanto, la lista está en content. Ya no está en la raíz como estaba antes. Antes simplemente retornaba todos los elementos en una lista. En un arreglo dentro del JSON. No teníamos ningún atributo como content. Entonces vamos a tener que cambiar nuestro código en el listar. En Angular. Para hacer referencia al content. Al atributo content en el JSON. Es un cambio que tenemos que hacer. Y qué le parece si miramos en la consola la consulta del paginador. Acá tenemos varias consultas. Del ejemplo. A través de las páginas. La página 0, la página 1, la página 2. Que corresponde también página 1, página 2 y página 3. En la vista con los links. Acá tenemos justamente el limit. Y también tenemos el offset. Que es de dónde parte. Si se omite. Por defecto va a partir desde el primer registro. Pero luego en la siguiente página. El offset se especifica. Desde dónde tiene que partir. El limit. Es la cantidad de registros. Que va a retornar la paginación. Y esto lo genera de forma automática. Tal como mencionaba. De forma transparente. No nos tenemos que preocupar. Ya que Spring Data. Se encarga por debajo. De calcular el limit. El offset. A través del número página actual. Que estamos enviando a nuestro backend. Y la cantidad de elementos por página. Bien. Sin más. Hemos llegado a su fin. Hasta la próxima. Hemos llegado a su fin.